¿Qué es lo que se hace? que empezaron con un nuevo recorrido que se repare en el sindicato y si no estamos trabajando vamos a miembros y si no podemos meter en el colegio no podemos meter en el colegio y no lo avionó pero es un torque que es una forma y no es una forma y guardar esta forma y cada vez más una forma y cada vez más y las de la rosa del cuerpo no lo ha cogido y ahora nos vemos en el canal de la cuestión de la institución de la tecnología nuestra con la obra visita y eso es un tipo de tecl setups en la gente que está en la calle lo que pasa es que es muy importante y ahora estamos impuestos para poder con la naturaleza es más importante de un proceso nuevamente No, no, no ya no, ya no. No, no ya no ya no ya no, ya no. Y así, ya no ya ya no, ya lo ya. La trainada de no la�端. La trayectoria Black, la trayectoria Black, la trayectoria Black. Tal vez delante de a carparse. Ope 19, 19 no. Entonces la trayectoria de... Y así una cuesta, ¿qué es el espacio? que no me oye el hombre y lo harán, no haría cuando estaba en un testo, no está en un testo, no está en un testo, no está en un testo. Si me gustó ese momento, me gustó, no tengo nada, o sea, me gustó el otro momento, yo no estaba esperando por ahí, o sea, me gustó el otro momento. Y eso es lo que me? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo también estaba pensando en el momento, porque aquí es lo que estoy haciendo. Yo estaba pensando en mi vida y lo tengo que hacer. Pero no, no lo tengo. conmigoioni, ya que sientes la gente se acercaba en un ascipro. Ohjo un pude, tanto que el parecido, avergonzaka la manera correcta de lo que ha sidoAS. Como uno tiene un pinrad pivot, pero este es el palito verdadero, sino uno va medir tropasidades de un ascipro y las entidadesunktes realizan estas cosas de una postura innovadora en los nativos 4. nada más que el problema con el que nos aceptó. Aunque el problema es el problema no, no como el que nos aceptó. Pero si no hay un problema, que lo comentó, que nos pedimos que el Congreso de la Iglesia no es un problema que nos propone ante un comportamiento... ...se entere con lo que tiene que hacer con explica esta publicación que se pasa con el objetivo de la Iglesia. Y yo lo tengo que ponerlo en nuestro maestro. Ya, pero ya. Y lo veo, lo veo que hay que hacer con una mejor manera. Y yo no tengo que hacer con una media supera en el trip. Bueno, tengo que hacer con una ley. También tengo un gran ley, voy a dejar. Un ley, degli, yo puedo decir algo que hay que dejar. Pero hay que hacer con unas frecuencias. Puedo poder dar el diario, porque creo que el botón de el plan, pero también apose en su centro. Si ha un paro, para él, la forma así que lo amo el главное que no tienen que hacer el efecto inmediato. Hay que hacer un modelo para hacer un modelo, pero tiene una cosa que tenemos que hacer. Por eso no podemos hacer una cosa, y aquí tengo la solución de la solución de los pies en el punto de vista. y el peazo es un problema, y los controladores y los controladores y el peazo es un movimiento en la situação que está pasando en la situación y la situación en la situación y la situación su percepción en la situación y se presenta en la situación o poco a poco y lo que dice es que viene es una situación de la situación de la situación de manera que la situación se enfrentó que es el modelo dewind every manera. Siguiente momento, yo me he comentado, yo me he comentado, yo me he comentado, yo me he comentado cuando yo me he comentado, yo me he comentado, yo me he comentado eso. Y le he comentado, estoy en esto. Y también lo que yo he comentado es eso que al y de los años que no hay en cada momento, en cada momento. Comunidad cuidarna de las personas que se ha dado a los que no cambió a los que les otras. Si a alguien se levanta, se levanta. En cada momento, en cada momento, o en cada momento, En cada momento, ¿Quedan un momento en que no nos da bien esa persona? ¿Verdad ponerlo? Si lo creo. Y te los vemos en el fondo de esa gente. Tienes un vídeo que uno sabe que es una pregunta importante. Por el dicho que estoy americano. ¿Qué te parece que uno quiere? ¿Bien? ¿Qué te parece que uno quiere decir? ¿A qué es el video? ¿Se ha Lautar? ¿Es bueno que tienes más adueñados? ¿Es bueno? O sea, ¿y está bien? ¿Cómo has dicho que dos pecadores? ¿Tú no? ¿Es bueno que quieres rugir? ¿Qué te gusta lo versículo, y también está creciendo correctamente si, 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 si... ya lo puedo en este gran rera como un espacios y que yo lo puedo hacer y que se lo va a hacer, pero toda la partida con el tipo de jugos a pesar de que yo, no lo hallo que uno hace todo, de hecho, que no lo hay que hacer, que no lo hay que hacer y como te zabras de tu Creator, no me venganos y me venganos y hay que decir mucho que el KES, la tienda es nuestra tierra en el marco y el marco es hiloso de toda esta arquitectura pero ya tenemos una tienda deезжada puedes hacer más carrer de la mitad no es lo que no puede que no si tienes tuorgas, tienes tu perspectiva pero te ayudas a decir, pero te ayudas a decir el gran joven te ayudas a visitar la ciudad y tienes tu camada en el centro Cuando todo el jefe contigo igo, soy Olá Gracias a tutti Estela La maioria de nosotros vielimos alæ온 Y nos tickets que se le den o la men grace del утro Sonido sonido y y do En el momento en que no está el tema, y tenés que ser el tema del tema del tema del tema. El tema del tema, el tema del tema, para que ni siquiera de los propósitos. Y ese interés en el tema, como el primer tema, el tema del tema del tema, con el tema de los dos. No, es el tema de los dos. ¿Es el tema del tema del tema del tema del tema del tema? ¿Por qué? un tema, un tema, una Hoeveloz. Pero hay una T-N-Gal, de un idioma muy bien. Y que viene la T-N-Gal, que no tiene la T-N-Gal, no tiene la T-N-Gal, no tiene la T-N-Gal. Y si, lo digo que hay y no tiene la T-N-Gal, no tiene la T-N-Gal. ¿Qué es lo que se hace? el ingreso en el primer lugar donde lo hizo el segundo lugar y es un bocadero de la gente que mira eso con CO, bueno, en cuanto a la gente ha estado en la máquina yo te lo llevo bien y no tío no quedó en esta manera y yo te lo llevo en lo que toma la idea que te voy a y eso quiere que te suena el persona que te sirva que se va a gustar y que el mundo muy bien a la 하나 de otros y no les he estado pensando en como la cara o sea, pero con que aquella ventana a la ventana hasta la noche del año ahora se alemó y luego le dije a esta noche pero ustedes saben que están en riesgo ¿No? Pero en este momento... ¿No? Porque ya no tengo que decir que no tengo el pie el pie del mar M2 porque ya no tengo el pie El equipo de regalo, el equipo de regalo. La cuestión es que es un poco más... ...es un poco más que un trabajo antes. Sí, pudo, 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 pudo... ...a после de que decida es el padre y decida el padre. Por lo cierto. Por lo Shallan, por lo segundo, contra los cortes de abogados, ...punte a las que creen... ...que no tenéis la situación. Entonces, yo tengo que decirles que me está pasando. Se lo que son las cosas, desde el campo, yo creo que tengo a lo que son. Pero si les he dicho las cosas que me ocurren, y me voy a decirle que... ¿que ese día? Pues es lo que se me ocurren, esto es lo que pasa con el estado de salud. Y es lo que se me ocurren con el miedo. ¿Y amigo? Bueno, me voy a decirle que me quería decirle que no lo era malo de cambio. Eso se me ocurre con el jefnismo y me voy a decirle. Pero, yo, yo no voy a decirle, pero no voy a decirle libre, pero no voy a decirle, Ciencias en la sección de suerte y suerte. Tiencias en la sección. Pero no hay nada. Y eso es lo que pasa sin suerte. Piens. Piencias con la persona que llama el cañón, el cañón del cañón de Slim como la dejo con el cañón. Lo que pasa con el cañón de��. Tvernamente acabo de nada. La gente no tiene un cañón de y la gente entre. La gente no tiene un cañón de datos. La gente no tiene suerte, pero no tiene que haberタres a ver. La gente no tiene suerte y suerte por lo que hace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.